¡Niadechi! Buenas tardes familia hermosa Aquí saludándoles Ya súper tarde, ya casi Está oscureciendo, ya van a ser Como las 7 y media, vamos de salida Vamos con Don Epifanio a comer, vamos a ir Aquí todos, vamos todos A ir a comer, ya estuve Todo el día por allá y No, como a las 12 horas más o menos, ya como a las 12 Creo que llegué allá con Don Epifanio a su casa Nos vamos a desayunar y así se fue El día, y ahorita quedamos Vamos a irnos a cenar ¡Ven, Dechi! Ya hice un en vivo, por cierto, yo sé que ya Pues esto, esto lo van a ver Ya después, ¡Ven, Dechi! ¡Ven! ¡Dechi! Y vamos a ir a cenar, familia hermosa Dominguito, feliz día Feliz dominguito Y sí, ya nada más estoy esperando Juanito se está poniendo los tenis, Brenda ya se está arreglando Y ya este Y ya está dando Epifanio Ahí, afuera Bueno, yo mientras que ellos se arreglen Pues yo voy a estar acá esperando Nos afuera Agarra la llave para que cierres aquí, Brenda Y sí Miren, hasta me traje Los pancakes de De Dennis Donde fuimos a desayunar Para mañana, si Dios quiere Y A ver, voy a poner esto acá Y También lo de Epifanio me trajo pan de guerrero Miren Pan de guerrero, chicas Mi pan borracho Y me dio también Pan de este blanco Pan, ¿cómo le dicen? Baqueta Bueno, esto lo llamamos Lo llamamos así en guerrero Baqueta Es pan así nada más Sin nada arriba Nada más como pan blanco Algo así Pero está bien bueno Muy bueno Pero mi favorito es el pan borracho Así es familia hermosa Pues hasta Vamos a salir Vamos a ir a cenar Y ahora sí Les voy a ir un ratito más Y espero que hayan tenido Un bonito día Una feliz tarde O a la hora que me estén viendo Ya que hoy es un día muy especial Que es lo Aquí, bueno Aquí festejan la coneja Festejan la coneja Y van a los parques A esconder este Los huevitos de la coneja Y pues muchas familias Están unidas Muchas familias están Ahorita en los parques En sus casas Festejando Y sí Bueno Ahora sí Ya los voy a ir un ratito Porque Y ahorita que estos salgan Y estos muchachos salgan Que encierren aquí Déjenme ver Si dejé la cortina abierta Si dejé la cortina abierta Para que No esté todo escuro Voy a Prender también la luz de aquí Deja también Verana Cierra tu puerta Para que no vaya a andar Dechi haciendo males Ahorita vemos Dechi La mía sí Para que a Dechi le guste Le gusta estar viendo la ventana Ya ¿Ya? Ok ¡Hala! 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 Ahorita ya bien listo Calisto Bien embotado ¡Mira más! ¡Mira más! Mucho tiempo no vamos a usar Dicen que las botas Se usan por dentro Pero a él le gusta Usar las botas así Y también También se pueden usar Por fuera Ok Ahora sí Aquí prenda que cierre Vamos Vamos ¡Suscríbete! Letra Cuando se va a y ¡Cantar las botas! 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 ¡Hala! a esperar a esperar la mesa también no, aquí vienen oh, este tiene camarones ¿cuál? el que dice tiene camarones y pollo ¿qué? estamos en la mesa ¿esta? bonito acá tiene camarones mira que están las bebidas o esto a ver cuál este se me antoja también y este también se me antoja también ahí está ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? melula benny también encargó pizza hola yo con mi cámara mira los pijitos mira los pijitos a ver esa pizza no es riquita pero mira yo mira yo nos estábamos en salada mira yo a ver si me la acabo se ve bien rico eso mirita está diciendo yo les quiero traer parita me compó sí que no puedo ahorita sonrisa acá aquí sí les gusta la chapa oh sí a ellos les gusta aquí sí les encanta a ver esta bebida me encantó me gustó bastante muy linda esta bebida llegó el pan mucho pan a ver aquí hay más pan aquí hay más pan para los que quieran pan ahorita viene listo y a comer ya nos vamos bonita noche el día de hoy aquí está todo en vivo en directo muy bien ¿te pasaste bien madre? de verdad que sí la pasamos bien ya no te vas casi todo el día ya no te vas así no sé todavía todavía estoy así que ya no me diga nada vamos a ver qué pasa ¿verdad? vamos a ver qué pasa entonces ven 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 las piedras son del río ajá del río ¿verdad? sí las piedritas que hay aquí Elena tiene frío quiere que le abra el carro yo también tengo frío ahí está el frío ahí está el frío listo acá listo y ya nos vamos aquí está el restaurante aquí está el río en ese chino holdingdale berry OK esta aquí está Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 sí estuvo cariñoso eso es que el cirujano me lo recomendó cuando cuando tuve la cirugía ya después de unas de mis citas como a las tres citas que fui me recomendó que me hiciera una limpieza de mi cara porque tenía muchos así puros abiertos y en mi nariz como no me la podía limpiar bien y todo y entonces tuve que ser la cita para una limpieza pero con también tengo la cara toda hinchada de que me voy levantando me voy levantando la verdad yo creo que ya son como las son como las 10 y media y es tarde y este y si y tuve la me hice la cita de ese día me hice la cita de la limpieza de la cara pero si está caro si está caro yo creo que si fueron como más de 500 ya con la limpieza incluida fueron más de 500 dólares con el tratamiento ay no porque tengo la cara toda hinchada toda hinchada de que quedó levantando ya este hoy es lunes ya inicio de semana hoy no tuvieron clases bueno juanito y decirlo muchacho juanito no tuvo clases el día de hoy porque también iban a tener el día libre pero me voy a prender los de aquí para que no se vea tan también este hoy no iba a tener clases lunes así que desde el viernes no tuvieron clases y si ah llegó un paquete está que me acuerdo porque escuché que dejaron algo aventaron algo aquí la encuentra miren el solecito ahi está el paquete miren ahí está el paquete ay cómo está de bonito el día bien padre mire nomás el sol a todo lo que da hay mucho me metió como un mosquito bien bonito miren les voy a mostrar bonito 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 que amaneció a ver el paquete no sé yo creo que esto es de brena porque yo no he encargado nada yo no he encargado nada ay voy a usar de brena no sé ahí se lo voy a dejar ahí se lo voy a dejar tengo un despapaya acá en mi cuarto que tengo que acomodar miren nomás cierren los ojos cierrenlos ay ay ayer me la pasé de maravilla con don epifanio de verdad que todo el día todo el día familia bueno parte del día porque fue como a las llegué casi allá a su casa como a las antes de las 12 para irnos a a desayunar y desde entonces hicimos un en vivo hice un en vivo en mi canal este pues ya se nos fue el tiempo y al último dijo vamos a cenar dice ya no tiene hambre si ya es bien tarde ya eran las 5 y le digo pues vámonos vamos vamos a cenar dice yo no sé donde quiera dice vamos y sí decidimos a dónde y ya le hablé a brendita que si querían ir para ver pasar por ellos y sí también ellos se arreglaron y nos fuimos pues ahí les estuve grabando chicas ahí les estuve grabando de verdad que la pasamos al 100 al 100 donde epifanio estaba bien contento este benny bien contento no no por lo menos pues los los hicimos sentir pues bonito que estuviéramos con ellos dale sacando una sonrisa a don epifanio a benny y sí así que nos las pasamos al 100 al 100 con ellos gracias a dios y ya son las 11 y me voy a hacer un cafecito ah por cierto pues me trajo pan de guerrero don epifanio y está bien rico a mí me encanta el borracho el borracho es mi favorito ese es mi favorito allá de mi tierra mi pan borracho y me dio otro pan también me gusta mucho ese pan el pan el otro pan blanco como ese que no tiene nada de barniz ese este me gusta con café también y con es café con leche ay no que ricura ahorita voy a comer y sí familia hermosa tengo un video que editar que es que es cuando estuve allá con mi hermana y sí mire me quedé con la cara bien roja el espoliente que me suele bien la cara porque tiene así como arenita y me deja bien este me siento la cara bien limpiecita con ese me la deja lisita lisita mire bien roja quede bien roja así me la deja siempre cuando me tallo bien la cara con ese pero ese lo hago dos veces a la semana a veces hasta tres a veces pero sí me gusta mucho ese tratamiento que me que me dieron me gusta mucho y me lo tengo que volver a comprar aunque está un poquito carito pero no importa porque sí vale la pena sí vale la pena ok ya las veo ahorita un rato más voy a acomodar aquí este mi cuarto o primero me voy a ir a comer algo sí porque ya es tarde voy a ir a comer algo empezar la semana chicas ya o lunes 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 espero que la hayan pasado bonito este fin de semana con la familia ayer fue un día especial la resurrección de nuestro padre dios un día muy bonito que muchas familias este compartieron se unieron de verdad que pues espero que se la hayan pasado bien con la familia ahí me quedé muy mala ayer fíjense que sí estaba un poquito mal estaba bien antes de irme con don epifanio allá a su casa me tomé las pasitas y amanecí más o menos pero nada más de repente empiezo otra vez con la congestión empieza el dolorcito de cabeza ay no qué horribles son las alergias de verdad qué horribles son las alergias y más en este o sea en este tiempo que es el cambio de que los árboles retoñan todo se pone verde pero a veces el clima también el clima a veces está frío a veces está caliente o sea todo es un una mezcladera que nos hace daño a todos chicas tal vez algunos no son delicados no les ha de dar las alergias de estos cambios o no se enferma hay personas que pues no les pasa nada pero pues hay personas que sí por ejemplo yo por ejemplo yo yo antes no no sufría de esto de esto de las alergias pero últimamente sí siempre que pasa esto sí me hace esto de de que me esté dando alergia ya se va a descargar mi pila ya se la voy a cambiar tengo muchas cositas que hacer el día de hoy el día de hoy ay dios bueno ya Juanito ahora sí ya mañana se va a la escuela ya mañana te vas a ir a la escuela ya se levantó ahí anda ah tengo también mi recalentado que me sobró de ayer de de ayer que fuimos a cenar mi recalentado de de este ¿cómo se llama? ese que pedí es como espagueti con pollo y camarones en crema está tan rico pero no me lo terminé me traje casi todo así que eso es lo que voy a comer más al rato y y sí familia hermosa ya pues las veo más tarde cuídenseme mucho y este y a ver qué no voy a salir el día de hoy creo que no 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 creo que parece que fuera como fin de semana este no no creo que vaya a salir el día de hoy no no tengo planes creo de nada de eso pero voy a ponerme aquí a organizar cositas que tengo eh desorganizado no miren nomás una ropa y me quité pues no es una gran cosa esto es súper rápido en un segundo así de volada de volada ahora sí voy a desayunar no me acordaba que tenía esto miren esto me sobró ayer lo del desayuno y son unos panquetes de de ¿cómo se llama? de avena creo que son de avena y este panecillo que también es integral y estos también también ricos esos ay ay no ya me cansé de estarme sonando miren cómo se ve mi nariz toda roja ay no qué feo es esto qué fuerte uh el sol uh el sol me cambié de blusa porque aquí ya estaba como ya hasta acá y eso está aquí como parando aquí en casita y como no voy a salir pues así voy a estar chicos así voy a estar y es lo que se me antojo ahorita no quiero nada pesado ahorita como que no quiero comida lo que quiero es como un un snap algo así miren unos panqueques de trigo de trigo con avena y no sé qué más tiene ven y con mielecita y un café qué rico uy qué rico que me encanta hacer ese cafecito uy delicio de rico de rico ay qué dire aquí está el panecito que me está esperando pero ya más tarde porque yo ahorita lo que quiero nada más esto no sé es hacerme unos huevitos así nada más sencillitos y con un con este de edad también como desayuno bien preparado un desayuno bien preparado solamente que eso me haga chicas bellas solamente que eso haga y nomás de repente me pongo así mal y a veces de repente estoy bien o sea ayer estaba bien nada más que ya más tarde me empezó como más fuerte la congestión ay no horrible y pues me la llevé con pastillas me recomendaron muchos unas pastillas de como XL creo que sí se llama XL que también son muy buenas y se me hace que me las voy a ir a comprar es que tengo para las alergias tengo también así para aquí para la nariz para esta para la nariz pero como que no me ayudan mucho no me ayudan mucho voy a hacer mejor dos huevitos con un panqueque a un lado sí porque nada más así como que no mi estufa bien limpia mire bien limpia así me gusta limpiecita es que estaba la cocina bien limpiecita cuando compramos lo del mandado este acomodamos todo bien limpiecito y como ayer no se cocinó ayer aparte salí y así que no estaba sucio nada así lejos así así está bien ay dios dios ay qué rico me voy a echar un cafecito de rico lo voy a acompañar con este panquecito ya me salió dos que tres dos que tres ok ya se va a calentar para el sartén pero lo voy a hacer sencillo yo creo que no más así revuelto revuelto oh mire tengo mucha comedera ahora sí de comer de todo tengo estos chuchich que también los agarré en Walmart pero ahorita voy a comer este tengo mi recalentado pero esto ya hace como para más tarde tengo pastel este es el de es un pedazo de pastel de este día del cumpleaños que es un gusto mi hermana de una amiga y aquí tengo yogur con fruta y como no me termine el pastel aquí tengo el pastel un pedazo nada más palantó porque está un poquito dulce ven ay no tengo de todo ahorita ya se calentó el pastel el pastel el sartén eso lo a mormar otra vez voy a poner este aceitito siempre me gusta tener de este aceitito de pimienta listo sin Gracias.